Antes, hemos hablado del personaje Aralanzain. Precisamente en esta canción, la introducción original hace la pedería de la personaje. Es una melodía que es una producción que no siempre se hace. Donostriaco, yo te quiero ir a la compañera de la gente, a la gente de la Estela, a la gente de la gente, a la gente de la gente, a la gente de la gente, a la gente. El autor de las letras, Vitoriano y Amora, era de pasaje a San Juan, pero vivió la mayor parte de su vida en Donostia. Pone en boca de los candeleros la bien-berética fama que tiene la ciudad y la eleva a categoría de cielo, lo donde unas bellas y jóvenes les miran disimuladamente con las ventajas, cosa que a los candeleros miran. Pone en boca de los candelaos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!